Desde que empezaron a salir, sobre el abogado han circulado una serie de rumores que no lo dejaban en muy buen lugar. Algunos han comentado incluso que su suegra nunca lo miró con buenos ojos y que siempre desconfió de él. Además, en los últimos tiempos, han sido muchos los que han señalado a Fidel Albiac como culpable de la caída en desgracia que ha sufrido Rocío Carrasco y que la ha alejado de toda su familia. ¿Qué hay de cierto en todas estas habladurías? Un fantasma del pasado del abogado ha regresado en el peor momento, dispuesto a desenmascarar un supuesto lado oscuro. Será la primogénita de la jurado consciente de todo lo que se dice de su esposo. Sigue leyendo si quieres descubrir todos los detalles y de qué se trata. Fidel Albiac es la ruina de Rocío Carrasco. En los últimos meses, en determinados programas de crónica social y revistas del corazón se ha perfilado un retrato desolador del yerno de la más grande. Algunos lo han tachado de manipulador y lo culpan del distanciamiento que en los últimos años se ha producido entre Rocío Carrasco y buena parte de su familia. Antonio David Flores ha llegado a definirlo como la mano que mece la cuna, aunque el que más duro se ha mostrado con el abogado ha sido Amador Moedano, el hermano de la jurado. Fidel Albiac es la ruina de mi sobrina, espetó durante una intervención en Sábado Dilax. Otras informaciones publicadas mantienen esta línea, y desde la revista Lecturas lo acusaron incluso de ocasionar algunos problemas económicos a su esposa. Hacienda reclama a Fidel Albiac casi 150.000 euros por el impago del IRPF de 2015. De no pagar lo que el fisco le reclama, el matrimonio, que se casó en 2016 sin la presencia de los hijos de Rocío Carrasco. Podría perder una parte importantísima de su patrimonio, entre la que destaca el chalet en el que viven, se explicó desde la ya mencionada revista. Pero no este el testimonio más duro que ha visto la luz sobre el abogado, sino que algunos fantasmas de su pasado han regresado en un momento especialmente delicado para desentrañar un supuesto lado oscuro que su esposa no conocería hasta ahora. ¿Estás preparado para descubrir los presuntos trapos sucios del yerno de la más grande? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. El pasado amoroso de Fidel Albiac, hay cosas muy chungas. Antes de empezar a salir con Rocío Carrasco, el abogado tuvo, que se sepa, otras dos novias, Elizabeth Martín y Rocío Mestre. Por lo visto, la primera no guarda un buen recuerdo del sevillano, a juzgar por las polémicas declaraciones que compartió en Sálvame a través de una llamada de teléfono. Yo estuve con Fidel unos seis años aproximadamente. Los primeros años bien, pero ya después empezaba a ver unas cosas muy chungas. Una persona muy fría, muy calculadora, súper envidioso. Empiezas la relación y lo ves gracioso, simpático, bien, pero ya después empiezas a ver las cosas, empiezas a abrir los ojos y ya te vas dando cuenta, explicó la mujer. Elizabeth Martín acusa a Fidel Albiac de haberse entrometido entre ella y sus seres queridos, igual que, según algunos, está haciendo con Rocío Carrasco. Me ponía en contra de mi hermana, de mi madre, de mi padre. Siempre a cualquier tontería le daba la vuelta y hacía que lo vieras de esa forma. Tenía peleas con mi familia cada dos por tres, me ponía en contra. Como que no quería que me relacionara con mi familia y empezó así a separarme un poco, lamentó la que fuera pareja del abogado. Fidel Albiac no tenía donde caerse muerto. Los orígenes humildes del abogado no son un secreto, y su exnovia asegura que jamás tuvo oficio ni beneficio y que se aprovechó de su relación con Rocío Carrasco para amasar una fortuna. No tenía donde caerse muerto. No había estudiado nada ni trabajado en nada. Siempre estaba peleado con los amigos, metiendo mierda por todos lados y con mucha cara. Siempre estaba enfadado con su familia, como siempre iba con esos aires de superioridad y siempre quería aparentar lo que no era. Una persona que siempre se creía por encima de sus posibilidades, sentenció Elizabeth Martín durante su intervención en Sálvame. De hecho, la mujer asegura que la propia familia de Fidel Albiac tenía constancia de sus verdaderas intenciones con Rocío Carrasco. Cuando vio a Rocío, él vería el cielo abierto. Y diría, esta es la mía, aquí me meto. Yo tenía muy buena relación con el padre. Cuando él se enteró que estaba con Rocío, me llamó y me dijo, este niño, lo que siempre quería. Sabía las intenciones que tenía él, explicó la exnovia del abogado. Fidel Albiac me amenazó. Por si todo lo anterior no fuera suficiente para esbozar un perfil desolador del marido de Rocío Carrasco, su exnovia explicó incluso que recibió advertencias muy duras de su parte, con la presunta intención de amedrentarla para que guardara silencio. Están con el tema de las demandas, eso echa mucho para atrás. Yo fui, a un programa de televisión, y días antes me estuvieron amenazando para que no fuera, que me iban a poner una demanda. Para que veas la maldad que tiene. Me demandó por haber salido, fuimos a juicio, él iba con Rocío y cuando yo estaba declarando, ella empezó a reírse. Se estaba riendo de una forma. El juicio lo gané, celebraba Elizabeth Martin. No es ella la primera que asegura que Fidel Albiac ha intentado atemorizarle de alguna forma para silenciarle, y el propio Antonio David Flores ya explicó en su día que se sintió atemorizado por él. Me amenazó, me llamó por teléfono. Esa llamada llegó a intimidarme. Y eso que le ves en persona y es encantador, explicó el colaborador de Sálvame. Con todo esto sobre la mesa, resulta inevitable preguntarse, ¿será consciente Rocío Carrasco de este supuesto pasado turbio de su esposo o lo ha descubierto gracias a estos testimonios? De momento, solo ella tiene la respuesta. y y ¡Suscríbete!